¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción llamada Más de lo que pedí Esta es de Madeline Márquez junto a Jennifer Salinas Para comenzar esta canción está en la tonalidad de Fa sostenido mayor Y es precisamente en esta nota que comienza la introducción, que comienza Fa sostenido Luego hace un Do sostenido mayor, luego un Si mayor y luego regresa al Do sostenido mayor Aquí con la mano derecha yo hago una figura, lo que yo hago es primero Se lo voy a repetir más despacio con los acordes Para que más o menos la introducción quede algo así Aquí va Fa sostenido Luego Do sostenido Luego Si mayor Luego Do sostenido Luego aquí va Re sostenido menor Aquí hace un Do sostenido Solo en esta ocasión porque en la otra que repite esta parte cambia Pero digamos en esta vez va Do sostenido Luego hace Si Y luego Do sostenido Le voy a poner esa primera estrofa con un poquitito de volumen Para que tenga una referencia de cómo iría Tu perdón que para mí no terminó Y a pesar de mis errores Siempre estuviste ahí Y no quiero perder Lo que encontré en ti Luego aquí va el coro En el coro va Siempre te amaré Aquí Fa sostenido La sostenido menor Luego un Si mayor Repetimos Fa sostenido La sostenido menor Si mayor En este coro solo lo hace una vez Entonces le voy a mostrar cómo va esa parte Siempre cantaré De lo que encontré Solo en ti Siempre te amaré Y te seguiré Solamente a ti Y luego aquí repetimos la introducción ¿Se recuerdan? Fa sostenido Fa sostenido Do sostenido Si Y Do sostenido Como en la vez pasada La figura viene siendo la misma Y luego aquí repite básicamente lo mismo Pero aquí cambia un poquito las notas El principio va igual Fa sostenido, Do sostenido, Si Do sostenido, no termino Luego aquí Re sostenido menor Aquí hace un La sostenido menor Que es la nota que les digo que cambia Luego hace un Si Y luego un Do sostenido Que les voy a mostrar entonces como va ahora esa estrofa Que me cautivó La perdón que para mí no terminó Luego aquí vamos con el coro Solo que aquí el coro se repite dos veces Pero las notas siguen siendo las mismas ¿Qué tal hermanos y hermanas? Perdón por interrumpir este tutorial Solo paso a recordarles que pueden suscribirse al canal Y activar la campanita para apoyar este proyecto Y si quieres dar un mayor apoyo También puedes hacerlo a través del botón unirse Que está de color azul También te recuerdo que en el canal Hay muchísimos más tutoriales Los cuales puedes buscar por lista de reproducción Ordenados por artista O si no directamente en la barra de búsqueda Que está en tu computadora No te olvides de darle like Y comentar a todos los videos que tú quieras Para apoyarnos a crecer Nuevamente una disculpa Y ahora sí continúa con el video Quería Siempre te amaré Siempre te amaré Y cantaré Siempre te amaré Y te seguiré Solamente a ti Siempre cantaré De lo que encontré Solo en ti Siempre te amaré Y te seguiré Y te seguiré Solamente a ti Y luego aquí va un solo Este solo va con un poco de espontáneo administración Que va primero Re sostenido menor Do sostenido Si Do sostenido Luego en la segunda vez Y única que cambia las notas Va a re sostenido Do sostenido Con bajo de fa Si Do sostenido Y luego regresamos a las notas De la primera vez Re sostenido Do sostenido Si mayor Y do sostenido Y eso lo repite Si no estoy mal Como cuatro veces Entonces les voy a mostrar Cómo va Ese instrumental Con el solo Y luego regresamos a las notas De lo que encontré Y luego regresamos a las notas De lo que encontré Y luego regresamos a las notas Y luego regresamos a las notas De lo que encontré Y luego regresamos a las notas De lo que encontré Y luego regresamos a las notas Y luego regresamos a las notas Y luego regresamos a las notas Para después entrar al puente En el puente vamos con las mismas notas Re sostenido menor Do sostenido mayor Si mayor Y Do sostenido mayor Eso lo repite dos veces Que es donde dice Me diste más de lo que yo pude soñar Me diste más de lo que yo pude soñar Me diste más de lo que yo pude soñar Y luego aquí repite las mismas notas Pero cambia la melodía Y la letra Más de lo que te pedí 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 Me diste más Y aquí se queda una vez más Para luego entrar al coro ¿Sí? Es decir, solo va marcando una vez más Y luego va Siempre te amo Siempre cantaré De lo que encontré Solo en ti Siempre te amaré Aquí repetimos dos veces el coro Y luego repetimos otra vez el puente Me diste más de lo que yo pude soñar Me diste más de lo que yo pude soñar Me diste más Y después La segunda parte del puente Más de lo que te pedí 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 Y luego aquí se queda Un re sostenido menor Para después empezar un espontáneo Aquí el espontáneo hace las mismas notas Re sostenido menor Do sostenido Si Do sostenido Y después aquí Me diste más De lo que yo pude soñar Me diste más De lo que yo pude soñar Si ustedes gustan Repitan otra vez el puente Con las mismas notas Que básicamente Esos serían todos los acordes Que lleva la canción Espero que les guste Les sirva Puedan tocarla donde ustedes desean Si es la primera vez Que estás en este canal Te invito a que te suscribas Ya que suscribiéndote Estás apoyando este bonito proyecto Además te aseguro De que si revisas el canal Más de algún otro video Te va a interesar Si ya estás suscrito Te invito a que dejes tu like Y tu comentario Ya que eso ayuda A que YouTube comparta Los videos con más personas Y así podemos seguir creciendo Poco a poco En la descripción de este video Te voy a dejar mis redes sociales Y mi otro canal Ahí ya no subo nada Referente a tutoriales Pero puede ser el que me quieras apoyar Y tu apoyo es totalmente bienvenido Muchísimas gracias A todos los que se han suscrito Últimamente A los que siempre dejan su like Y tu comentario Y sobre todo a los que vean los videos Hasta el final Les mando un saludo Y un abrazo Bendiciones Hasta luego Chau